Estilocracia Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, con el abundante bombardeo de ideales de belleza en las redes sociales, es probable que alguna vez te hayas cuestionado si eres lo suficientemente guapo. Pero hoy te decimos que si bien la cuestión física es importante, pues es nuestra carta de presentación al público, el ser feo va más allá de la apariencia, ya que la actitud es lo que complementa y le da forma al todo. Si te interesa saber más sobre esto, quédate. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. Ahora sí, te presentamos una lista en la que puedes enfocarte para dejar de ser feo. 1. No te enfoques solo en el físico. Aunque suena contradictorio, darle demasiada importancia a la apariencia hará que todo el tiempo estés preocupado por cómo te ves, y por lo tanto, nunca será suficiente. Siempre te encontrarás un pero. Sobre todo, si tu arquetipo son personas que se dedican a la industria de la moda y la belleza. Tienes que tener en mente que ellos se ayudan de herramientas como filtros y Photoshop, o incluso cirugías para verse bien. También, si te enfocas solo en el físico, no cultivarás la mente, u otras habilidades sociales. 2. Poca autoestima. Lo hemos dicho en otras ocasiones. La gente con baja autoestima es propensa a alejar a las personas, pues nunca se sienten merecedoras de las cosas buenas que les suceden, y siempre están concentradas en sus defectos. Además, cuando una persona carece de autoestima, sus relaciones sociales se ven afectadas, pues tratan de pasar desapercibidos, y en lugares sumamente concurridos tienden a aislarse, lo que provoca que sean vistos como poco atractivos. 3. Descuidas tu aspecto. No necesitas estar muy preocupado por la moda para vestir bien. Ni siquiera hace falta que repares tanto en lo que usarás. Se trata de que encuentres lo que te sienta bien, aquello con lo que estás cómodo, y en efecto, solo saber si no estás muy pasado de moda. También recuerda siempre usar tu talla correcta. Y lo más importante, es que tu higiene hable por sí sola. No uses la ropa sucia, arrugada o con olor a humedad. Cuida tu piel, lávala y huméctala. Si tienes barba, recórtala para que no te veas desaliñado. Procura oler bien, lavar tus dientes y usar desodorante. 4. Descuidas tu físico. No necesitas volverte un superatleta o ir tres horas al gimnasio. Pues más allá de una cuestión de lograr un cuerpo perfecto, busca enfocarte en los buenos hábitos, comer sano, realizar alguna actividad física de tu agrado. Puedes salir en bicicleta por la ciudad, correr por la tarde en un parque, ir a nadar. Todo esto hará que te sientas mucho mejor y eso se proyectará al exterior. 5. No hay congruencia. Este punto tiene más que ver con la integridad de una persona. La gente fea también es aquella que trata mal a los demás o quien anda por la vida creyéndose superior. La intolerancia y la falta de respeto hacia la vida de los demás es un rasgo muy poco atractivo y a la larga te alejará de los demás. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Te has preocupado de más por tu físico? ¿Eres congruente e íntegro? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!